¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde será el Jehová? ¡Nuevas fuerzas posible! ¡Lantos sin descansar! Los que esperan el reino Cual las matelas alucinarán El poder de Cristo y Rey Cuartas maras para volar Los que esperan el reino Él está dispuesto a levantar tu corazón Él está dispuesto a fortalecerte Él está dispuesto a guiarte Solo abre tu boca y platica con él Dile lo que necesito Dile, dile, dile que estoy amado Te necesito Habla, habla En los brazos te dicen Hay lugar de un suelo y luz Los que esperan el reino Los que esperan el reino Con el poder de Cristo y Rey Muertos Los que esperan que lluvan Los santos, santos, santos Anábalo Anábalo Su presencia se puede Su gloria está en este lugar